Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Necrófago. El Necrófago es una película dirigida por Freddy Francis, que es uno de los grandes maestros del cine de terror inglés. Junto con Terence Fisher, son los dos mejores directores del cine de terror inglés. Tanto Terence Fisher como Freddy Francis, dos grandes genios y maestros absolutos del cine de terror. Y bueno, esta película tiene como curiosidad que es la primera película que se dirigió, que se realizó para la productora creada por el propio hijo de Freddy Francis, Kevin Francis. Formó una productora llamada Tyburn, un nombre parecido a lo que es a Tygon, que era otra productora británica. Pues decidió el hijo montar una productora para que su padre, Freddy Francis, dirigiera sus películas. Entonces la productora no fue bien, debutaron con El Necrófago, luego hicieron otra película que es La Leyenda del Hombre Lobo, si no recuerdo mal. Y nada, no tuvieron mucho éxito, entonces la productora cerró. Había muchas productoras en aquella época en el Reino Unido. Estaba la Hammer, por supuesto, luego estaba la Mikus, la Tygon, eran las más poderosas. Entonces ya es como que una más, pues, demasiada competencia. Entonces la cosa no triunfó. También Christopher Lee formó su propia productora y solamente hizo una película. Como vio que no tuvo éxito, pues le tocó ya dejar de hacer películas, cerrar la productora. No recuerdo, creo que era Radiaciones en la Noche o algo así, ¿no? No recuerdo cuál fue la película que fue de la productora de Christopher Lee. Pero bueno, es el dato curioso este, que este Kevin Francis, hijo de Freddy Francis, formó esta productora, Tyburn, hicieron solamente dos películas, pero la creó para que su padre, Freddy Francis, dirigiera películas. En fin, esta película es una película, para mí, muy buena. No tuvo éxito, pero bueno, eso pasa a veces. Hay películas que son buenísimas y no tienen éxito, y otras películas que quizás no lo son tanto, y sin embargo tienen un grandísimo éxito. Esta película es muy, muy buena, como todo lo que realiza Freddy Francis. Como digo, es uno de los grandes maestros del cine de terror. O sea, la película dirigida está excepcionalmente bien dirigida. Los planos es, vamos, como dirige Freddy Francis. O sea, espectacular. Tengamos en cuenta que él ha sido antes director de fotografía, al igual que también lo fue Mario Bava, entonces es muy estético a la hora de dirigir, a la hora de realizar los planos, como también lo es Terence Fisher. Cada uno con sus respectivos estilos diferentes. La película está protagonizada por Peter Cushing, también aparece Verónica Carlson, y es una película que, como digo, realmente a mí me encanta, a mí me parece una película buenísima, y es curioso, como digo, pues el hecho, no sé, que no pasa nada, ¿no? Como digo, si es que una película puede ser buenísima aunque no tenga éxito, pero, no sé, solamente hicieron dos películas, ¿no? A lo mejor esta tuvo éxito, y la otra, La leyenda del hombre lobo, quizás a lo mejor no tanto, no lo sé, pero no sé, viendo esta película, la verdad es que podrían haber hecho más, ¿no?, en esta productora. Podríamos haber tenido otra gran productora del cine de terror británico, la productora de Kevin Francis, hijo de Freddy Francis, sin embargo no fue así. Lo que es el estilo de la película puede recordar más que a películas de la Hammer, por ejemplo a películas de la Mikus o incluso de la Taigun, va un poco más dentro de esos parámetros. Se sitúa en los años 20 o en los años 30 la historia, sobre todo se sabe por la vestimenta, no es que te lo indiquen, ¿no? Se sabe por la vestimenta de los protagonistas, por los coches que llevan, más o menos la película está ambientada en aquella época, como en los años 20 o en los años 30, y bueno, la historia nos cuenta, es una historia que es típicamente una historia dentro de lo que es la esencia del cine de terror. O sea, es una fiesta de gente de esta rica, de gente de mucho dinero, y entonces, por supuesto, pues en estas fiestas siempre hacen juegos de estos extraños, juegos de ricos, ¿no? Pues para entretenerse la película empieza con una escena realmente aterradora, en la cual vemos a una chica que está interpretada por Verónica Carlson, que está con una vela en total oscuridad, yendo por una casa. Ahí vemos ese juego de luces y sombras que utiliza Freddy Francis de manera magistral, por supuesto, cómo se va alumbrando un cuadro, cómo se oye un ruido y alumbra con la vela y se ve ese cuadro. Cuando ves la escena, lo ves todo oscuro y solamente está alumbrada la parte donde se encuentra la protagonista, y poco a poco se van alumbrando ciertos elementos como, por ejemplo, los cuadros de una pared, entonces va, hay una voz que la llama, hasta que llega un cuarto en el que se encuentra a un tipo que está colgado, pero colgado no estrangulado con una soga, sino colgado, pero con un gancho atravesándole el cuello. Y entonces está llamándola, el tipo está a punto como de morir, muere, y cuando ya se acerca es como que el tipo revive y va como a agarrarla. Y de repente vemos que esto es un juego, es un juego, es un efecto especial que tiene, se ha colgado como si estuviera colgando de la soga con el gancho en el cuello, pero bueno, todo eso es falso, el gancho es falso, él estaba con una especie como de arnés que lo estaba sujetando, en fin, era como un efecto especial. Y era todo como una especie de juego que está realizando este grupo de gente de dinero, de gente de la alta aristocracia. Entonces, pues están de fiesta, están de guay, y lo que es el organizador de la fiesta, que es el que precisamente estaba colgado, estaba haciéndose pasar por muerto, decide hacer una carrera con otro de los invitados. Entonces en la carrera, pues dice, pues bueno, vas tú en tu coche, que va con la hermana de él, precisamente va en el coche con un chico, y con él va esta chica, Verónica Carlson. Entonces deciden hacer una carrera hasta llegar a no sé qué punto, que dicen, bueno, pues llegamos hasta allí, y el primero que llegue se baña en el océano. Van conduciendo el tipo que va con la hermana, digamos, el anfitrión de la fiesta, el que va conduciendo el otro coche, como que se marea en el coche, y entonces tienen que parar. Y el otro conductor, que en realidad va conduciendo la chica, va conduciendo Verónica Carlson, pues no paran, siguen hacia adelante, pero llegan a una especie de páramo, lleno de niebla, o sea, la ambientación es espectacular, pues como en todas estas películas de terror británicas, la ambientación, vamos, es genial. Esta película es de los años 70, pero aún como que conserva esa ambientación de los años 60. Quizás ya es un tipo de cine de terror diferente, ya huimos de, que era lo que hacían los ingleses ya a partir de los 70, huimos del gótico, por eso digo que se asemeja más quizás a las películas de la Mikus, a las películas de la Taigon, huimos de ese cine de terror gótico de la Hammer, que también la Hammer en los 70 huía, para adentrarnos ya en lo que es en un cine más, más como lo que realizaban ya los estadounidenses, o como lo que realizaban los italianos, un cine más ambientado, lo que es en la época actual, en el siglo XX, aunque sean en los años 20 o 30, pero ambientada en el siglo XX, huyendo de castillos, huyendo de mansiones, aunque aquí se conserva ciertos elementos de ese cine de terror gótico. Aquí tenemos la niebla, en el páramo, tenemos una mansión, tenemos ciertos elementos, pero incluso la decoración de la mansión, y todo lo que envuelve la historia, huye en esta película de esos elementos góticos, tan típicos del cine de terror inglés. Entonces, como digo, pero la ambientación sigue manteniendo esa ambientación, que se utilizaba en el cine de terror inglés durante la década de los 60. Se pierden en el páramo, por toda la niebla que hay, entonces el chico decide buscar ayuda, y le dice a ella que se quede en el coche, y entonces él va a buscar ayuda. Ella se harta de esperar, se queda durmiendo al principio, pero se harta de esperar, y con el pintalabios, pinta en lo que es en el cristal, en el parabrisas, le escribe que se ha ido a buscar ayuda, a buscar a ver si encuentra a alguien, que si llega él, que la espere en el coche, que ella dará una vuelta y luego regresará al coche. El caso es que sale, y entonces llega hasta una mansión, que se encuentra allí en medio del páramo ese. Intenta entrar en la mansión, pero aparece un tipo interpretado por William Hart, William Hart, no John Hart, creo que era, sí, el tipo este que aparece en Alien, el octavo pasajero, el que le sale el Alien de esa, la mítica escena de Alien, el octavo pasajero, que le sale el Alien del estómago, bueno, pues aparece, y le dice que no puede entrar a la mansión, porque ahí si entra adentro correrá peligro, primero le dice que no hay nadie, pero luego le dice que correrá peligro, que no sé qué, que ella no le hace caso, intenta entrar, y el tipo coge, le lanza una piedra en la cabeza, y la deja inconsciente, y se la lleva a una especie de cabaña, en la que vive cerca de esa mansión, ella, pues intenta, cuando se despierta, claro, está asustada de por qué has hecho esto, y él no, porque si vas a la mansión, vas a correr peligro, tal y cual, el caso es que ella se revela, forcejea con él, logra huir, y logra llegar hasta esa mansión, donde tenemos al protagonista de la película, uno de los protagonistas, que es el magnífico y maravilloso Peter Cushing, que también aparece en la siguiente película, que hicieron de esta productora, que fue esa de la leyenda, del hombre al lobo, si no recuerdo mal, maravilloso Peter Cushing, como no, él solamente, con su presencia llena ya la pantalla, y llegan hasta esa mansión, pues el tipo le ofrece co-hijo, le dice, bueno, pues quédese usted un rato, no tengo gasolina para ofrecerle, pero quédese usted un rato, porque hay mucha niebla, y puede perderse por los páramos, hay mucho peligro, hay muchas ciénagas, arenas movedizas, un paso en falso, y se puede hundir, quédese un rato hasta que la niebla disipe, ella se queda dentro de la mansión, como digo, la decoración de la mansión es diferente, a la decoración típica, de las películas de terror gótico, aquí tenemos una decoración, de elementos hindúes, elementos de la India, porque este hombre era predicador, y estuvo muchos años viviendo en la India, y tiene una criada de hecho que es India, entonces tenemos una decoración muy exótica, más que una decoración medieval, típica de las mansiones y castillos, del cine de terror gótico inglés, tenemos una decoración más hindú, más de la India, una decoración con un tono más exótico, el tipo que la había a ella, como secuestrado, el que le tiró la piedra, que le dijo que ahí corría peligro, resulta que es el jardinero de Peter Cushing, del dueño de la mansión, entonces está ahí allí, y le dice que ella siempre es como que se quiere ir, aquí tenemos el misterio de que él quiere que se quede, es como que ella intenta irse, quiero irme tal, pero él siempre la convence, para que se quede, porque hay mucha niebla, porque no sé qué, claro, tiene razón, vamos a ver, tienes ahí una chica joven en la mansión, tú sabes que hay peligro, que hay ciénagas, que corre peligro, que se puede hundir en una de esas arenas movedizas, pues no quiere, quieres velar por su seguridad, no quieres que se vaya, y más que nada con toda esa niebla, o sea, por ese lado es lógico, pero también te hace sospechar, más que nada también por lo que le dijo ese jardinero, el jardinero de él, sabe que hay un peligro en esa mansión, por eso no quería que ella entrara, y luego también empezamos ya a sospechar más de lo que sucede, porque este jardinero va a donde ella tenía el coche aparcado, que estaba ya el chico que había vuelto con la lata de gasolina, y la estaba esperando a ella en el coche, ya que había leído lo que le había escrito ella, en el parabrisas con el pintalabios, el caso es que el tipo, como él está durmiendo, aprovecha, abre la puerta del coche, le pone la chaqueta, cierra la puerta, o sea, le deja la chaqueta enganchada en la puerta, y entonces empuja el coche hacia un barranco que hay allí, claro, cuando el tipo se despierta, intenta abrir, intenta saltar del coche, no puede, porque está la chaqueta que está enganchada con la puerta, no puede abrir la puerta, y cae por el barranco y muere, o sea, el tipo es un asesino, el tipo que trabaja para el dueño de esta mansión, ha matado a este chico, cuando llegan a la mansión, y le dice el dueño de la mansión, Peter Cushing, has encontrado al amigo de la chica, porque lo había mandado precisamente a buscar a este chico, y le dice, no, pero había una nota que he encontrado, y entonces Peter Cushing coge la nota, y era un papel en blanco, no hay nada, entonces Peter Cushing dice, sí, aquí pone que ha regresado a casa, que volverá más tarde, o no, no recuerdo bien lo que dice, y entonces se deshace de la nota lanzándole a la chimenea, quemando la nota para quemar la prueba de que ahí no había nada escrito, ya vemos que Peter Cushing es cómplice de este tipo, sabe que este tipo ha matado al amigo de ella, perdón, le ofrece alojamiento en la casa, claro, si el amigo se ha ido, ella tampoco se va a ir andando hasta la ciudad, dice, espera esa día siguiente, y el jardinero la acompaña, hasta un pueblo cercano, donde pueda usted coger un autobús, y dirigirse a la ciudad, entonces le ofrece una habitación, y ella pues se queda, qué remedio, como digo, tiene la esencia de lo que es el cine de terror, porque tenemos, coche, que de repente se para, se queda sin gasolina, se estropea, en este caso sin gasolina, en medio de la nada, en medio de un lugar siniestro, de un páramo lleno de niebla, de repente encuentran una mansión, en la mansión hay un misterio, no se sabe por qué, no quiere el dueño de la mansión que ella se vaya, porque este jardinero le ha dicho a ella que corre peligro, trabaja para el dueño de la mansión, sabe que hay un peligro ahí, ha matado al amigo de ella, y el dueño de la mansión lo sabe, o sea, ya nos vemos, nos encontramos dentro de un misterio, de un lugar terrorífico, y esa es la esencia del cine de terror, puro y duro, o sea, se me ha parado el coche, ¡pum! ¡Anda, hay una mansión! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Anda, me voy a quedar aquí en la mansión! ¡Ostras! ¡Resulta que hay un asesino en serio! ¡Ostras! ¡Resulta que hay zombies! ¡Ostras! ¡Resulta que hay fantasmas! Es la esencia pura, y eso a mí me encanta, entonces ya la película ya con el argumento, con la atmósfera y la ambientación llena de niebla, esa mansión con esos elementos tan exóticos de la India, Peter Cushing que como digo llena la pantalla y se come la película él solo, y luego la manera de dirigir de Freddy Francis, que es una manera realmente pues, de los planos, muy visual a la hora de mover la cámara, tiene una manera muy elegante, al igual que Terence Fisher, aunque de manera diferente de mover la cámara, Juego de luces y sombras, o sea, una película a mí me encanta, me parece un peliculón, y luego también es eso, ya se estaba adentrando dentro de los derroteros de ese cine de terror moderno que llegó a partir de la noche de los muertos vivientes de George Romero. Bueno, como digo, se queda en la habitación, y entonces resulta que la criada le roba a ella una prenda, le roba pues un trozo del abrigo, creo que un collar, creo que sí, uno de los collares que tenía ella cuando le coge el abrigo, y entonces baja a lo que es a la parte de abajo de la mansión, y tenemos un dato curioso, porque resulta que hay una parte en donde hay una capilla, una capilla cristiana, recordemos que Peter Cushing había sido pastor en la India, pero dentro de lo que es esa habitación tenemos otra parte, otra que está separada de esa habitación, es como otra habitación dentro de esa habitación, separada por una cortina, en la cual tenemos una deidad india, tenemos una especie como de dios indio que está sujetando como una cabeza, entonces ella deja ahí como en ofrenda el collar de esta chica, y empieza a realizar como unas oraciones. Luego también la banda sonora de esta película me gusta mucho, me parece como muy siniestra, cuando empieza a realizar esas oraciones, resulta que de una de las habitaciones de arriba, sale alguien, sale alguien de ahí, que no vemos lo que es el aspecto de quien sale, solamente le vemos los pies con una especie de sandalias, los pies como llenos de heridas, como de costra, vemos a alguien que parece como los pies, como si fuera de un muerto viviente, y va poco a poco hasta la habitación, y luego vemos como está empuñando una daga india, una daga de estas que sujetas así con la mano, y tiene en medio lo que es el puñal, y la apuñala, y lo que es la escena de la muerte es realmente impresionante, y recuerda mucho a los slasers, que se harían posteriormente a partir de la noche de Halloween, entonces ya esta película ya tenía elementos del slasher, sin ser un slasher, se carga la tipa, y luego resulta que vemos como, la criada india, la va a cocinar, está en la cocina, y la está desmembrando para cocinarla, y luego en una especie como de caldero grande, como que la ha cocinado, y ahí ha hecho como una especie de guiso, con lo que es con el cadáver de esta chica, lo sube hasta esa habitación, y la escena en la que se va abriendo la puerta de la habitación, y sale el brazo, con heridas, como con costras y todo, parece que te tenga hasta garras, y agarra esa especie como de tazón grande, de metálico, hacia adentro, casi como con sangre, que se nota que ha sido de cocinar al cadáver de esa chica, y cierra la puerta, esa escena realmente estétrica, siniestra, impresionante, entonces es ese misterio, quien es esa persona, o ese ser, o esa criatura, que se encuentra en esa habitación cerrada, porque aparece cuando oye los cánticos de esta mujer, parece que los cánticos que oye, hacen salir a esta persona, es como un aviso de sal, que hay una víctima para ti, entonces ese misterio al final, se nos desvela al final de la película, luego vemos pues que la policía avisa, a los otros dos conductores, que habían regresado a la ciudad, que estaba la hermana del chico muerto, con este otro chico, los avisan del accidente que ha tenido el hermano de esta chica, llegan, le enseñan el cadáver a la chica, pero claro dicen, también iba otra chica con él, no solamente iba en el coche, solamente han encontrado un cadáver, y la otra chica, ¿dónde está? Entonces claro, la policía le dice que seguramente se haya perdido en el páramo, y haya muerto, porque dice, el páramo es muy peligroso, mucha gente que va al páramo acaba muerta, porque acaba hundida en las ciénagas, y no se puede encontrar a nadie que desaparezca por ahí, el caso es que la policía no le ayuda, porque no tiene ni la gente para poder buscar, ni nadie del pueblo se va a adentrar en los páramos, porque es muy peligroso, allí no va nadie, y entonces nadie les va a ayudar, entonces cogen estos dos y deciden buscar a la chica, pasa exactamente lo mismo, el tipo le dice a la chica, quédate en el coche, que yo voy a buscar ayuda, pero ella está un rato, al final se cansa, intenta conducir el coche, y tiene como una especie de accidente, en el cual queda inconsciente, y este jardinero la atrapa, y se la lleva lo mismo, a su cabaña, el hombre este que está buscando ayuda, llega hasta la mansión, Peter Cushing le dice que sí, que la chica que está buscando, ha estado allí, pero que se ha ido, porque el jardinero la ha llevado hasta una parada de autobuses, a un pueblo cercano, entonces se ha ido a la ciudad, el tipo como que se va contento, de allí como diciendo, vale, pues sé que mi amiga está san y salva, pero luego se encuentra con el jardinero, ya la versión del jardinero es otra, el tipo ya no se fía, bueno, al final, para resumidas cuentas, ahora viene la parte con spoilers, para desvelar el final, que no sé la verdad si hacer parte con spoilers o no, bueno, sí, más que nada voy a hacerla por el título de la película, que se comprenda al principio, cuando vemos el título de la película, el necrófago, nos hablan de lo que es un necrófago, un necrófago es una persona que come carne humana, pero no un caníbal, o sea, un necrófago come cadáveres, es como un carroñero, es que tenemos al depredador, por ejemplo, un lobo caza, mata y se come a la víctima, y luego está el carroñero, que es la presa que ha dejado el cazador, o sea, el lobo, por ejemplo, pues vendría un buitre, por ejemplo, y se la comería, ese es el carroñero, ya coge a la presa ya muerta, y se la come, entonces eso es lo que nos explica que es un necrófago, aquí la definición está bien dicha, pero lo que es la película, pues no realmente no es así, porque el tipo sí que es verdad, que come ese ser, o esa persona, quien se esconde en esa habitación, de la mansión, come carne humana, pero come carne humana después de matarla, es decir, no es que coja un cadáver, o desentierre un cadáver del cementerio y se lo coma, o sea, eso sería un necrófago, un carroñero, no, no es así, este tipo las mata, y luego se las come, se las come previamente cocinadas también, porque encima, el necrófago no cocinaría la carne, se la comería exactamente cruda, como el cadáver crudo, o sea, aquí ya tenemos a la criada india, que le cocina la carne, por lo tanto, no sería un necrófago, o más bien sería un caníbal, pero bueno, la película es el necrófago, entonces al final, bueno, pues ya va la parte con spoilers, como digo, película que recomiendo al 100%, película que tiene, como la esencia aún, permanece, un perdura, esa esencia del cine de terror gótico británico, con esa mansión, aunque de una decoración diferente, pero con esa niebla, esa ambientación, esa atmósfera, pero ya entrando dentro de ese cine de terror moderno, que como digo, ya apareció a partir de la noche de los muertos vivientes, la matanza de Texas y tal, ya dentro de lo que es la época de los 70, ya ese cine de terror inglés, ya se volcaba más en un cine de terror más actual, ya tenemos aquí más violencia, más sangre, lo que son las escenas de los asesinatos, hay más violencia, hay más sangre, hay más casquería, tenemos también un argumento un poco, pues eso, pues más adentrado dentro de lo que serían, las temáticas más actuales, a partir ya de lo que sería ese cine de terror moderno, huyendo un poco de castillos, huyendo un poco pues de esos monstruos, de hombres lobos, vampiros, fantasmas, etcétera, se alejaba un poco de eso, para adentrarnos dentro de otra historia diferente, otra historia que nos ha contado, se ha contado poco dentro del cine de terror, algo que buscaban nuevos, durante la época de los 70, con esa entrada de ese cine de terror moderno, que como digo, en realidad el cine de terror moderno entraría con la Hammer en los años 50, pero tal y como conocemos hoy día, ese paso siguiente, que se tuvo que dar, para tener el cine que hoy día tenemos, es heredado, y empezó a partir de la noche de los muertos vivientes de Romero, entonces, buscaban nuevas fórmulas, que huían un poco de, de lo que ellos pensaban que era el clasicismo, vamos a hacer nuevas fórmulas, vamos a romper formulismos, esto que ya se ha realizado, vamos a cambiarlo, hacerlo de otra manera, en fin, y entonces toca un poco ese cine de terror moderno, entraría dentro del cine de terror moderno, pero aún teniendo elementos de ese cine de terror clásico, vamos a llamarle clásico inglés, y bueno, ahora viene la parte con spoilers, pero película recomendadísima al 100%, Freddy Francis, que es un genio y maestro absoluto del cine de terror, como digo, junto a Terence Fisher, los dos mejores directores del cine de terror británicos, Peter Cushing, como protagonista, vas, ¿qué más queréis? Pues nada, la parte con spoilers, película recomendadísima al 100%, resulta que esa persona, que no sabemos si al principio es una criatura o es un ser, esa persona que se encuentra en esa habitación, resulta que es el hijo de Peter Cushing, que previamente le había comentado, cuando estaba la chica ahí, cuando estaba Verónica Carlson, le había comentado, de que cuando estaba en la India, pues resulta que su mujer, bueno, se suicidó, y le dejó a cargo al hijo, pero el hijo también murió, pero que como que entraron, deja caer como que había, conocían al hijo de un marajá, que los introdujo en una secta, o que él era líder de una secta, y entonces es como que, tanto la mujer como el hijo entraron dentro de esa secta, y era una secta que se dedicaba a comer carne humana, o sea, hacían sacrificios y comían carne humana, es como que el dios este que adora, la criada también es miembro de esa secta, ese dios que adora, que tienen como enganchado, como si fuera una cabeza cortada, es como si fuera un dios caníbal, ese dios, tú le ofreces una ofrenda, de la víctima que vas a matar, y luego tienes que devorar su carne, en ofrenda a ese dios, por eso la criada siempre le roba algo a las víctimas, a la Verónica Carlson le roba ese collar, se lo da en ofrenda a ese dios, y con esos cánticos, es como una proclamación a esa ofenda, y es como una llamada a, ven y cóbrate ese sacrificio, mata a esa persona en sacrificio a ese dios, y devora su carne, al igual que lo haría ese dios, entonces por eso cuando ella realiza los cánticos, él ya sabe, que tiene que salir de la habitación, bajar, y matar a alguien, matar a alguien que luego ella lo cocinará, y se lo dará para comer, al final pues él, y esa es, entonces Peter Cushing, pues no tiene más remedio, que aguantar, porque su hijo le prometió a su mujer, que cuidaría de su hijo, ¿cómo va a matar a su hijo? pero él está harto, él está, que no puede más con la situación, es más, vemos el contraste, entre él, que tiene esa capilla, donde reza, donde pide perdón, donde intenta buscar una expiación al mal, que está causando, pero al lado mismo de esa capilla, tenemos a esa deidad, que es todo lo contrario, es una deidad malvada, una deidad que busca el sacrificio, el canibalismo, el alimento de, el alimentarte con carne humana, entonces es como un contraste, y vemos a Peter Cushing con esa dualidad, de que hago, sé que no es lo correcto, pero a la vez es mi hijo, y no puedo hacerlo, o sea, mi religión en realidad, mis creencias, me impiden hacer esto, pero el cariño que le tengo a mi hijo, hace que continúe haciéndolo, y por lo tanto, mi alma está destrozada, y por mucho que rece, por mucho que lo intente, tú ves, que está destrozado, que está que no puede más, el tipo es un gran actor, y lo hace de maravilla, pero aquí también tiene el hándicap, de que su mujer falleció, muy recientemente, entonces Peter Cushing, cogió una gran depresión, de hecho, que no quería volver a hacer películas, su amigo Christopher Lee, que eran grandes amigos, en la vida real, le recomendó que volviera a hacer películas, para distraerse, para volver a tener una ocupación, y entonces hizo esta película, fue la primera que hizo, después del fallecimiento de su mujer, de hecho, que la foto que aparece en la película, de la mujer de él en la película, es su mujer en la vida real, él decidió que saliera esa foto, cuando él mira la foto, es que ves esa expresión de dolor, toda la expresión que tiene en la película de dolor, es una expresión real, aparte de que también es un grandísimo actor, es una expresión real, y bueno, pues nada, al final ya aparece, buscando a la chica, el amigo, el tipo se lo carga, le clava esa daga en la cabeza, por eso digo, aquí tenemos ya escenas más brutales, escenas más bestias, más sangrientas, ya entraba un poco dentro de lo que, de lo que el público demandaba, ya entraba un poco dentro de algo más explícito, el tipo pues aparece, cuando le vemos ya, por el cuerpo completo, lo que es al hijo de Peter Cushing, tiene la cara totalmente, es como calvo, vestido como de hindú, calvo, la cara verde, pero verde de maquillaje, y a la vez verde, con un filtro de color verde, que le aplica Freddy Francis, y a la vez está como distorsionada, es como que tiene como una especie, como de, como si fuera un halo, parece como una, quieren hacer como muy místico a ese personaje, aunque sea un personaje malvado, un personaje que mata a personas, para devorar su carne, quieren hacerlo como muy místico, entonces es como que está, como que tiene un halo brillante, que se ve un poco borrosa la imagen, hace como que la imagen se vea borrosa, pero le da un halo brillante, como que le da un halo sobrenatural al personaje, un halo sobrenatural, como hacían en los slashes con los asesinos, que parecían personas sobrenaturales, no seres humanos de carne y hueso, parecía algo más, seres sobrenaturales, bueno, pues mata al jardinero, intenta matar a la otra chica, que era la única que quedaba viva, que la habían llevado, el jardinero la llevó luego a la mansión, para que la sacrificara, en fin, al final, pues Peter Cushing no aguanta más, y al final era inevitable, mata a su propio hijo, y luego se suicida, no puede aguantar, con la culpa de todo aquello, que, por la culpa de haber matado a su hijo, a la vez de, por la culpa de todo aquello, que ha hecho su hijo, de no haberlo incluso matado antes, de haberle parado los pies antes, y de haber sido cómplice, de esos asesinatos, eso es algo que lo estaba machacando, y el remordimiento lo estaba, lo estaba destrozando, y entonces así finaliza la película, la película como digo está genial, en todos los aspectos, ambientación, interpretaciones, tiene escenas de sangre, buenas muertes, tiene escenas de mucha tensión, hay una escena que tiene una ambientación, una atmósfera brutal, en los páramos, que va el amigo de esta chica, que va buscando, la persiguiendo, el jardinero, y cae en una ciénaga, pero es que está todo como lleno de niebla, en el suelo, que tú no ves, cada paso que das, si hay una ciénaga en un lado, y te puedes caer, y hundir en las arenas movedizas, o sea, esa escena me parece, me parece brutal, magníficamente bien dirigida, por supuesto, una película, una película que yo la recomiendo, al 100%, muy buena, no es muy conocida, pero es un peliculón, es un peliculón, una lástima, que esta productora, podríamos haber tenido, como digo, una productora más, dentro del cine de terror británico, pero bueno, habían ya tantas, que bueno, no tuvo el éxito que se buscaba, entonces, pues solamente hicieron dos películas, pero realmente, esta película es una película magistral, a mí me encanta el necrófago, o sea, es una película, que me parece, el argumento, todo, me parece una película fascinante, de verdad, yo la recomiendo al 100%, y bueno, no sé, tenía algo más pensado, en comentar de la película, pero ahora mismo, ahora mismo no se me ocurre, pero yo creo que ya, lo esencial, ya lo he comentado, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poquito comentaré otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.